Si es que vamos, algo vamos a hacer. Hay que esperar que den luz verde al CIDE, porque bueno, la verdad si, nosotros estábamos... Si, si, por eso te digo, con tranquilidad esto, el día que se termine, porque antes no vamos a poder trabajar. Claro, claro. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho, bueno, yo creo que se va a terminar. Nosotros si estábamos realizando bailables en Maipú, que es una ciudad que también seguramente usted conoce, así que hay que ver si podemos... Si, si, he ido a trabajar ahí también. Esa zona trabajé todo, 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 toda la zona. En provincia de Buenos Aires he trabajado un poco en todo lado, si hay que ver. La gente conoce, nos conoce, si hay que ver. O ahí bien, si vamos a trabajar el día que se abra, estaremos por allí. Claro que sí, claro que sí. Seguramente, bueno, yo tengo fe que va a ser pronto, que esto va a ir mejorando. Y bueno, hace poquito también grabaron un lindo tema que embarca un poco a varios países, que es cumbia sudamericana. Sí, sí. Eso está funcionando. En Uruguay me dijo Marcelo que está funcionando muy bien. Y nosotros allá en Europa funciona muy bien. Y en Estados Unidos también. Ahí en California nos están pasando ahora en este momento. En Colombia también. Gracias a Dios ese tema va a estar funcionando muy bien. Y es tema nuestro que hicimos nosotros. Gracias a Dios. Eso nos va a meter nuevamente en toda Latinoamérica. Por supuesto. Está muy bueno ese tema porque es un agradecimiento un poco a todos los países que han recorrido porque se los va nombrando en medio de la casera. Ahora después de la nota lo vamos a compartir también con los oyentes. Sí, 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 sí. Sí, y gracias a yo siempre le digo gracias a Marcelo. A Marcelo le gusta ese tema y publicita y bueno. Porque yo tengo un contrato para ir a Uruguay. Me encontré devuelto después de 30 años con un empresario que hemos trabajado todo Uruguay. Y él arrancó con nosotros y trabajaba para otra empresa y después se quedó con la empresa él. Ahora tiene canal de televisión. Bien. Entonces justo, justo nos conocimos de vuelta. Nos encontramos de vuelta. Nos conocimos, no. Nos encontramos con Marcelo. Lo enganché. Marcelo me consiguió el teléfono. Y íbamos a ir a trabajar todos los lugares de vuelta como antes. Pero la pandemia. Claro. Sí, sí. Estamos esperando. Complicó. Complicó la pandemia. Bueno, dicho ese paso, le vamos a mandar un saludo a Marcelo Baucher, nuestro colega y amigo difusor allá de Uruguay. Que bueno, que la verdad que siempre nos da una mano con las entrevistas. Nos va a pasar... Bien, te estoy hablando. De Marcelo Baucher te estoy hablando. Un fenómeno. Un fenómeno. Marcelo. Es un muy buena persona. Yo lo quiero mucho. Nos hicimos amigos. Todavía no nos conocemos, así como con vos. Claro. Pero se nota la gente buena, te das cuenta. Sí, sí. Uno se da cuenta, aunque sea hablando por WhatsApp. Así que bueno, le agradecemos por la buena onda que tiene. Difunde muchísimos grupos. Así que bueno, siempre está ahí al pie del cañón. Y qué bueno que suenen los temas en California o por ahí, en Estados Unidos, donde incluso es otro idioma. Y qué bueno, que los disfruten así. Está espectacular. No, no, ahí esa zona donde sonamos son todos habla hispana. Ah, bien, bien. Estaba intrigado por eso. Sí. Porque yo digo que qué bueno. No, no, no. Todos habla hispana. Son como 60 millones de habla hispana ahí. Claro, claro. A mí me conectó el representante de Colombia. Porque nosotros hemos armado una gira después de que yo vengo de Europa. Vengo por Colombia y después hacemos todas esas zonas. Miami, todo habla hispana. Ah, bien, bien, bien. Bueno, o sea que entienden. Bueno, y de aquellos integrantes que lo acompañaron en su primer formación cuando usted ingresa en el Cuarteto Imperial, ¿quedan algunos integrantes todavía? Sí, sí. Ellos trabajaron 20 años conmigo y después ellos se fueron, se anotaron su propio grupo y hasta ahora están. Ah, bien. Están acá, están acá. Se llaman los fundadores de Imperial. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, están por caminos diferentes. Sí, sí, viste como los matrimonios se separan. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Después de 20 años nos separamos, bueno, cada uno se fue para su camino, bueno. Es lo que pasa siempre en la vida. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es el tema que más pide la gente, el que más le piden los fans? ¿Vio que siempre tienen algún favorito? Y la gente, los clásicos, los clásicos, piden los comias sobre el mar, comias sobre el mar, comias sobre el mar. Río Mamoré, 488, todo. Y ahora, yo tengo un representante ahí en general, que hace 40 años, que entré en el Cuarteto. trabajo con él, se llama Mario Gañaraz, y ahora cinco años, cinco años por ahí, cinco o capaz que menos, me dice, no nací de grave doble vida, grave doble vida, y le hice caso y grabé, y ahora es un gol, ahora el tema ese, es un gol, gusta en Colombia, gusta en Europa, te explico, en Europa nosotros trabajamos también, para todos los, habla hispana, trabajamos para los colombianos, para los bolivianos, gracias a Dios, en Europa está lleno de colombianos, en toda Europa, entonces cada, nosotros trabajamos, tenemos doce boliche en toda Europa, que trabajamos, y en España tenemos como seis, tenemos como veinte shows para hacer, es impresionante, que bien, que bien, y gracias a Dios, si, entonces, entonces doble vida es número uno, claro que si, claro que si, es número uno, si, eso es lindo, eso es lindo, bueno, me imagino como deben estar extrañando todas esas giras, tantos viajes, y bueno, también es lindo recorrer el mundo, y bueno, no sé usted, usted cómo se llevará con las redes sociales, la gente cómo nos puede encontrar, tienen ahí una página, sé que... Sí, sí, tengo Alcide Domínguez, y en la página del Cuarteto de Fiesta Imperial, tenemos la página oficial, el Cuarteto de Fiesta Imperial, y Alcide Domínguez, tengo el Facebook, ahí la gente nos puede ubicar también, espectacular, bueno, usted... Sí, lástima que no tiene el acordeón cerca, porque bueno, es un gran acordeonista, pero bueno, le agradecemos que en cada saludo que nos graba, siempre nos regala, nos regala alguna melodía. Sí, ahora le vamos a hacer, ahora cuando venga mi hijo, vamos a hacer con Ritmo, que tiene más, y le vamos a hacer un temita ahí para... Oh, qué lindo, qué lindo, sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, a la gente le gusta mucho, bueno, acá están mandando saludos un grupo colega que es de México, que se llama Checumbia, dice, hola amigo, saludos de México, ¿ustedes anduvieron por México en algún momento? No, no, y tenemos también pensado ya en México, tengo mucho grupo de amigos en México que también tenemos pensado, pero primero tenemos que hacerlo, primero es lo primero, tenemos el contrato, pero sí, tengo muchas ganas de ir a México, porque eso también es un país que le gusta mucho la música tropical, y tengo muchos amigos ahí, grupos que me dicen que nosotros vamos a andar muy bien allá, así que tengo pensado, pero bueno, es un sueño, en México es un sueño, y le mando un saludo también, ¿cómo se llama el grupo? El grupo se llama Checumbia, hace poquito compartimos una nota con ellos, bueno, son de México, ellos tienen ganas de venir a Argentina, bueno, y ustedes de ir a México, así que hay que hacer un intercambio. Y sí, y sí, ¿por qué no? Sí, sí, Checumbia, bueno, le mandamos un gran abrazo y saludo al grupo Checumbia, de acá, de Buenos Aires, Argentina, y bueno, ¿por qué no? Tenemos que hacer contacto y que me manden solicitos de amistad, sino yo tengo otro también, un grupo también de ahí, que no recuerdo ahora, ¿cómo se llama? Tengo como cuatro o cinco grupos ahí en México, amigos. Sí, sí, qué lindo, bueno, hay muy buena onda con la gente de México, así que bueno, ojalá algún día se dé, la verdad que no quiero robarle más tiempo, agradecerle por la buena onda, por este contacto, y bueno, felicitarlo por esta hermosa trayectoria que ha tenido, porque bueno, son 50 años toda una vida que no se cumplen todos los días. Y no, no, gracias a Dios, todavía estoy, y con ganas de seguir trabajando, es decir, que el agradecido soy yo por darme la oportunidad de, siempre te digo que la radio, ustedes son los que nos mantiene vivos y nos mantiene con la gente, entonces muchas gracias a vos, y muchas gracias por tu tiempo, porque el tiempo de la radio también es corto, para toda la gente de Dolores y alrededores, y bueno, muchas gracias Emiliano. No, nada, nada, nada que agradecer. No tengo palabras, no tengo palabras de agradecer, de agradecimiento hacia tu persona, y bueno, hermano, gracias por ahora, saludos para toda la gente, y después ya nos contaremos en los bailes. Un puño desde lejos por ahora, pero bueno, ya nos vamos a dar algún abrazo en algún bailable. Sí, a mí me gustaba mucho la idea de charlar con usted, porque sé que ha venido varias veces a Dolores, sé que la gente lo quiere mucho acá, tengo mucho público que escucha la radio, gente grande, que bueno, que ha bailado, y bueno, ustedes marcaron una época, ustedes, grupos como ustedes, como los Guaguancó, como, bueno, hay muchas bandas, Coco Marcara, la verdad que bueno, marcaron una linda época, una linda época de la música, que siempre está bueno mantenerla, y lo que me gusta de su banda también, es que conservan el estilo, conservan la vestimenta, más allá de que han pasado los años, conservan la esencia. La esencia y con humildad. Ya. Eso es lo importante de tener humildad y trabajar con humildad, y bueno, por eso todavía estamos. Muchas gracias Emiliano.